Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Yo soy Sergio y ¿dónde quieren quedando? Pues estamos en el Ranchito Cascabel, Timilan, aquí en San Miguel de Allende. Vamos a conocer este lugar y recorrerlo. ¿Me acompañan? Que llegó a los días a nivel a principios de 1990. Y en 1996, en pura casualidad, estaba mencionando que este es un proyecto proviso de la humanidad. Totalmente, él no es mi artista, mi ingeniero, mi arquitecto, sin embargo, mi ingeniero muy creativo y visionario que dice que todos los que nos imaginamos lo podemos lograr. Entonces, es un proyecto que lleva 25 años en una técnica de construir fuera de los cánones tradicionales de construcción. Esto no tiene una arquitectura orgánica, siempre que es como el término de estilo. Se sostiene por sí sola por la geometría que tenemos, que tiene toda la naturaleza. Entonces, eso mismo es lo que está permitiendo que esto se sostenga, sin tragos, sin castillos, sin colados. Entonces, por eso es que todo es curvo. Y los techos principalmente, pues se caerían. Inclusive, hace dos meses tuvimos un grupo de estudiantes de la UNA. Entonces, fue muy, pues a ver, es muy lindo escuchar en términos muy sencillos sobre arquitectura, sobre arquitectura, ¿no? Este, por fin, no se llama la humanidad. Todo es geometría. Es decir, todo se sostiene. Y entonces, lo que estamos aquí probando, obviamente, es un viaje de no solamente la técnica. No es de que se haga un molde y ya puedes hacer toda su indicada construcción para diferentes retos. Y además, retos específicos, porque, pues aquí se está tratando de hacer ponchos en el techo, hay una flor, hay un techo curvo, hay una bóveda. Entonces, básicamente, buscando diferentes retos dentro de las técnicas de construcción. El material es material ligero. Aquí vemos, aquí atrás, el lanzado del material. Aquí se le hizo una textura para ser interesante, pero en realidad, de una vez que agarra el grosor necesario, ya se detiene. Después se pule y luego se prepara para el aplanado que ya vemos allá más en la casita. Entonces, él no tenía planeado venirse a vivir al campo, ni tenía planeado comprar algo en el campo. Entonces, cuando se le presenta la oportunidad, decide comprarlo para tener un lugar donde venir a acampar, donde venir a jugar, convivir con familia y amigos. Entonces, estos espacios son multiusos, son utilitarios, no son recámaras, les falta algo, les sobra algo, por el hecho de que fueron diseñados para algo, la arquitectura misma, más bien. Y esto, por ejemplo, es una que se construye como una bodeguita para la bicicleta de la patrimonio, por eso es que vamos a acceder a una puerta correriza. Ahora que ya salieron las bicicletas de ahí, ahí tiene una cama, pero no se le puede poner un baño completo o una regadera sin cambiarle la forma que tiene. La forma original es como la cabeza de una oruga, es entonces como penetrada la cabeza de una oruga, aquí vemos los ojos, y atrás vemos todo el proceso de la mariposa, desde los huevecillos hasta que sale el estampullo. Aquí pues es una cara, pero están sentados sobre la boca de otro, de otra criatura, y entonces siempre va a haber lo lúdico dentro de los retos estructurales, los temas, la utilidad, porque supone que eso tiene que ser multibuses. esto por ejemplo era originalmente la cochera una cochera nada más techada y bueno decide convertirla en un lugar para estar le puso una fuente ahí entonces todo se va transformando sobre la marcha de una forma pues no se está escuchando pero miren entramos a esta recámara ahorita se está explicando mira más que bonita mira los ojos es una bruga el baño está explicando listo vamos a seguir que bonito está aquí se creó un hivero de cactácea que siempre es en México entonces tiene ya como hivero ya no existe aquí porque el hivero murió y al no ser tan familia de los trabajadores pues ya salieron ellos y se recuperó sin embargo por eso tenemos muchas cactáceas aquí está la de acerilim que es como la más gentil suavecita de todo y las otras allá atrás vemos el sotol y conocen la realidad del sotol pues ahí está la planta y muchos de los diferentes desiertos de México sin embargo como nuestros desiertos son muy variados todo se encuentra aquí en San Luis y en la rumorosa y en los lados entonces básicamente como hivero ya no estamos pero si como hivero fue un un proyecto también muy importante ya que se estuvieron las cactáceas por aproximadamente 10 años tienen los permisos de ser exportadas a todas partes del mundo está todo controlado y monitoreado por la Semarnat y se cultiva desde la semilla que es parte de los estudios que se hicieron entonces pues ya aparte de eso vamos a ver mucha naturaleza nativa o exótica también esperando que los árboles sobrevivan al lago de la lluvia este año sí se prolongó mucho la lluvia se movieron como cuatro árboles de los viejos viejos de los más grandes que ven ahorita pero bueno aprendemos algo tenemos estamos conectados a la Comisión Federal de Electricidad como tenemos el sistema de la solar paneles solares y toda la inversión todo el sistema de inversión de energía que se da directamente a la red la que nos utiliza que es mucha porque no hay un video típico entonces está produciendo energía y se está yendo a la red tenemos unas cisternas también para lo del agua pero eso no nos serviría ni una semana para sobrevivir entonces hay como intercambio ya que dentro de la filosofía de la arquitectura orgánica es que sea orgánica es que sea lo más sustentable posible ecológica y por eso vamos a ver este es un baño ecológico que bueno tiene ahí como sacar la composta y se va ya no lo estamos utilizando ahorita pues digo porque de verdad no nos gusta utilizarlo estoy contenta que tenemos unas cisternas de unas fosas sépticas ahora y le bajamos al baño y se va pero bueno también no sé si eso le haga daño a los árboles porque se nos han muerto unos árboles que están cerca de las fosas sépticas entonces es aprendizaje también dentro de la arquitectura orgánica también hay varias técnicas determinadas la piedra vemos que siempre va a estar expuesta pues vamos a ver que no hay ningún castillo ya que la curvatura lo que está expuesto es donde vemos esa belleza lo otro nunca nos damos cuenta porque todo está cubierto pero donde está el material natural es muy bonito verlo sin todas esas castillos y todos los estructurales entonces allá como vemos esa fuente fue pintada al mismo tiempo que estos pilares y que esta banca pero no se puede pintar porque no se pega a la pintura por cómo fue construida entonces se supone que la naturaleza le da su propio toque a menos que la contingencia del interior de ser destruido sería cambiarle la técnica a la última capa y pintarla o simplemente dejarla así que esa es otra cosa de que parece que la arquitectura orgánica siempre va hacia su propia autodestrucción porque no se le da mantenimiento si fuera uno realmente muy purista dentro de lo de la arquitectura orgánica no lo haría y aquí si hay muchas ideas de que no les gusta a otros no les gusta a otros porque lo hiciste y además también si se pinta que ya se pintaron las víboras como estaban también personalmente es que se hacen grietas pequeñas y se empieza a traccionar el agua y empieza el proceso de desintegración pero el baño también dice mira todo se va a acabar entonces seguimos entonces en cuanto a los estilos artísticos pues esto es muy parecido a lo de Anthony Gaudí pero el hecho de que es arquitectura orgánica aunque él la hizo dentro del modernismo bueno vamos empezando desde aquí esta es una fuente que no está funcionando pero mira ya cuando lleguemos al final de la proceda ustedes van a regresar solos como les decía también no tienen que estar así pegados a mí cuando voy con el turno si quieren ir tomando fotos si pueden hacerlo no pasa nada solamente para llegar a la proceda y básicamente por una razón porque también tienen una escultura enfrente de ustedes y no hay nadie esa es la oportunidad para que les tomen una foto sola de esa posición entonces vamos a buscar hacia como les decía este lugar ha sido hecho para convivir y jugar entonces lo único que van a encontrar van a ser lugares donde poner comida donde sentarse que subir en este lugar libremente disculpen me voy a pasar de contra de ustedes y vamos a la parte de atrás bueno como les decía este lugar está construido para venir a jugar y convivir pues este es un juego que se llama Bachi tiene cuatro mil años de antigüedad del área de Mesopotamia y todo que se llama una pelotita blanca de este rectángulo que vemos aquí desde esas piedras hacia acá es donde tiene que ah están las piedras ahí con las pelotas para nosotros lanzar la pelota es hasta este durmiente de aquí este y la idea es llegar lo más cerca posible de la blanca y cada persona que se acerca más a la blanca que la otra híjole ni sabía que podía ser como la blanca y ya una vez cada quien lanza y ya cada quien tiene su técnica y descubre cómo es mejor entonces una vez que lanzo y la verde tiene que seguir lanzando hasta que llegue más cerca que la roja y luego ya le tocaba entonces se juega muy fácilmente para convivir que es la idea aquí por eso vemos aquí el asador ahí hay unas piedras debajo de la tierra un árbol enorme trondoso entonces ahí se pudiera intentar convivir pero el equipo de rojas y el equipo de blancos digo de verdes perdón tiene que tener mínimo máximo los cuatro que son cuatro bolas o dos personas por equipo sería lo ideal porque una persona de cada equipo se queda aquí la otra pareja allá y están como sacando una pelota que ya no cuenta porque tocó al fondo o porque quedó en el rectángulo central se saca y luego el juego se viene hacia acá entonces nunca te tienes literalmente que parar o distraer tu convivencia y estás jugando y ahí no te suces como tenemos una cancha de raqueta ya del otro lado también que es la entrada a la bodega donde está todo y la otra construcción donde yo les diría que fueran solos al final para no movernos moverlos tanto como gritos que no nos tienen pero aquí van a ver que como aquí no hay agua aquí el agua va a estar muy presente en la escultura aquí es como el acuario el tema alrededor es agua aquí pudo las olas en la entrada las víboras también pues son típicas de los lugares secos y a la vez estamos inspirados en le inspiró un amigo arquitectólogo de los pintejas que se llama que es muy grande y que le dio unas fotos de sus víboras de las pintejas y le gustaron le llamó cascabel y la cena ahí recibiendo a la gente tiene una creatividad que de una cosita que sale solo en la que es el nombre y aquí va entonces pero si vemos aquí atrás es que a través donde vamos a pasar yo realmente me gusta pensar que en este lugar está representada todo nuestra naturaleza nuestras construcciones pero de una forma que nos que nos maravilla ¿no? vamos a recorrer estaba explicando algo que pues no este pero ve recorremos este lugar que está muy muy esta fue nuestra entrada y pues ahorita vamos para allá vamos a hacer un refil para que vayas y comas te prepares algo unas palomitas algo y regresamos recorriendo este lugar aquí en Timiland seguimos seguimos y bueno seguimos se llama ranchito cascabel porque hay víboras de cascabel obviamente son estatuas pero ve nomás así por eso es que se llama y hay muchas entonces vamos a seguir recorriendo este ranchito cascabel Timiland ahorita pues vamos a ir recorriendo el lugar y vamos a seguirle vamos a entrar a la habitación bueno hasta allá entramos seguimos con más y vamos a seguir entonces aquí por ejemplo lo que podemos ver es esos tallos ya son como dejando el mar de este lado y ya ya vemos como se extiende el bosque pero la puerta es como si tuviera uno o sea como si el agua estuviera saliendo a presión que es lo que sucede con un manantial nada más que aquí pues este manantial pues es la entrada a un bosque entonces digo eso es lo que parece ¿no? entonces ustedes también pueden ver diferentes cosas pero nada más de una generalidad de ver exactamente y ahorita como también está aquí la pues ya la espiritualidad universal pues en la naturaleza misma ¿no? que vamos viendo aquí sin embargo también están representados nuestra espiritualidad universal aquí vemos la pared de Jesús representada con el sagrado corazón de Jesús la corona de espinas y aquí está la corona de espinas el infierno el marco de la puerta que aparecen los rayos que rodean a la virgen de Guadalajara y atrás de ese corazón hay una una batería solar que es que está este almacenando la energía aquí este techo por dentro es un closet y aquí hay una pequeña bodega pero la inclinación del techo es lo que está sosteniendo toda la estructura el techo que se va hacia arriba aquí esto que es como una cascadita pues está sosteniendo también evitando que los muros se desplazcan aquí aparte de eso esa es como una cascadita que el agua de la lluvia bajaría en forma de más con la lluvia a un estante a un arroyo y si tuviéramos funcionando la fuente pues estaría circulando pasando y regresando pero nuestras fuentes la mayoría de nuestras fuentes no las tenemos funcionando porque necesitan mucha agua tenemos unas dos que necesitan menos agua y las encendemos cuando ustedes vienen nada más ok entonces este aquí lo que vemos este muro que vemos ahí bueno no lo vemos pero vamos a ver allá más en el en la otra parte de la casita para que no se caiga ese muro vamos a ver que lo que predomina es las curvas es como dos ondas que se están cruzando y se está haciendo como una jardinera de un lado muro del otro lado y de una forma de que cambian un poco para que no haya esa repetición de la forma de la ola pero es precisamente para continuar con la arquitectura orgánica sin las traves ni los castillos la pura forma así vamos a entrar a la casita pero lo que vamos a ver también va a ser este muro recto que vamos a encontrar ahorita en seguida en frente de nosotros es la este esa fuente que es con esa columna central entre la flor es lo que está sosteniendo el muro además todas estas como enredadera el lavabo que van a estar aquí están evitando que se caiga y ahora estamos entrando aquí pero está ahorita estamos entrando en la en la cocina que sería esta es la casita lo que vemos aquí son los tallos de los árboles porque supone que hemos entrado a un bosquecito que desde afuera lo podemos ver esta escalera es utilitaria la pueden subir pero la de esa puerta no nos llega fácilmente a la terracita que hay que abrir ahorita vamos a ver la forma de subir entonces todo lo que vemos aquí está sirviendo una función estructural porque aquí está y esta es la forma que le da este soporte pero más por el tema del bosque que están ahí gracias mira ya estoy la cama el baño nada más este es el único baño normal el otro que vieron allá en la bodeguita hay que cerrar las dos puertas para que tengan privacidad pero aquí pueden entrar ahorita lo vamos a subir allá a la terraza para no quitarles tanto tiempo ya después me exploran ustedes van a poder subir aquí a estas áreas están bien nada más muy bien a los niños no pueden subir porque no hay barandales o sea las formas que están ahí entonces ya esto sería como el clave en el bosque podemos ver hacia allá tras que vemos que el dueño pues no le podemos negar que está acampando bajo la noche estrellada todas las noches que duerme aquí entonces por eso volví a replicar la noche estrellada de Van Gogh ella está sentada en los labios que me recuerdan mucho a este a este Salvador D'Avila entonces siempre están aquí las inspiraciones de la obra y luego el techo es un cielo de nieves para conservar la luz del día como está orientado de este a oeste allá es donde se mete el sol al final del día y se empieza a hacer oscuro en el interior cuando se empieza a oscurecer en el exterior entonces por eso también vamos a ver estos como si estuviera destintado o le faltara pintura pero no es un efecto natural del cielo que se asoma lo gris sí pues las construcciones realmente si pueden ver ahí donde están parados en los escalones no es nada más que lo necesario un pentaño y otro pentaño y sin esa pesadez de materiales de hecho por eso estas construcciones se sostienen por la forma que tienen y como no tienen un peso más arriba entonces están sosteniendo su propio peso es como nosotros estamos parados y sostenemos nuestro propio peso con la catenaria que así fue como lo explicó la maestra de arquitectura de la UNAM dice todo es tan sencillo como nuestro cuerpo también es correcto entonces ahorita que ya es el invierno ya se acerca ya vemos como el sol el sol a través de su viaje durante el día está entrando a los interiores para calentar el interior es muy térmico es muy fresco en el verano casi siempre es el clima que sienten ahorita así está siempre porque en el invierno pues el sol este entra y caliente el interior en el verano como atrás donde estuvimos no tiene casi ventanas porque se está protegiendo de los vientos del norte y a la vez en el verano el sol entraría totalmente al interior y calentaría demasiado entonces en esta área estamos todavía en el área del bosque por eso vemos todos estos y el árbol y entonces todo el tema se puede por eso vemos también esta flor aquí como la mesita central allá es el bar allá esos bancos que vengan las bancas empotradas en el muro son elementos de retención están evitando que los muros se desplazcan la caminera este y esto como es el área principal de convivencia pues aquí el espacio es un baresito un baresito y ahorita está lleno de los colchones que el señor cuando está aquí pues pone sus colchones se acuestan vemos como ahí ya está el material pulido sin el aplanado y vemos que la misma turbatura es lo que le está dando la estadounidense no hay los los castillos y por eso las repisas que vemos ahí están en una función estructural y esto que vemos aquí y bueno aquí vamos a ver varias cosas esto era la fogata y vemos que tiene una forma de gota de agua se convirtió en jardinera porque los árboles habían crecido muy sus ramas lo cubrían y pues no queríamos dañarlo sin embargo el árbol pues se nos murió hace unos meses no tuvieron que podar y estaba de la altura de aquel que no se le dio entonces si esto cambió bastante vemos aquí esta estrella continuando con la onda que está que es la barda la barda que vemos aquí pero para no continuar la monotonía de los jardineros pues aquí se envió la jardinera pero aquí ya vemos como se rompe también el muro por esa flor de la vida entonces por eso les hablaba de la espiritualidad universal aquí es donde ponen el mariposa de fútbol si buscan la vieron esta y las abejas también aquí se me hace como el vientre de la madre porque todo lo reciben aquí y ahí nos alimenta la mariposa ahí nacen sus primeros como los que son las nueve de fútbol ese ese trabajo de mosaico que vemos en el centro del claro es el reflejo inspirador así del momento como nos sucede a todos a veces vieron este de aquí aquí en la sombra del del mesquite en el piso y lo que hizo fue como una réplica de este mesquite en el interior pero sí también con los cuatro puntos cardinales hasta la laja del aquí del patio pues lo tiene ahí o sea realmente es una réplica línea elegante este es el único mesquite que había aquí porque antes era un sembradío de milpa entonces no había nada era plano y sin nada entonces vemos aquí como este quizás el mesquite empujó el muro y ahí fue donde se hizo una pequeña grieta pero por eso también es importante que que plantas van cerca de las construcciones y la fuente ya todo esto que vemos aquí como parte de lo lúdico aquí en el ranchito pues vemos un honguito que está editando también para crear estabilidad al muro aquí sin aquí de forma muy minimalista vemos un mural representando los elementos allá está la noche el cielo azul la lluvia el mar la tierra aquí hasta abajo y bueno lo que falta es el fuego entonces quizás lo pintado de arriba sería más como el fuego ¿verdad? este es un sauna no vamos a entrar al sauna porque está muy pequeño ya se lo vemos nosotros ya ustedes entran ¿tú de qué grupo eres? yo el de Maite muy bien vamos a hacer un refresco bueno ahorita aquí vemos ahorita esa belleza de la transición del verano al otoño ahorita estamos viendo esa transición donde todavía vemos rastros de las lluvias de lo verde de la vida que había y se veía muy bonito y pues este color también le buscamos lo bello los colores y todo porque va a llegar el momento donde ya no va a ver nada esta hierba ya vieron aquí como la venimos podando y va a quedar todo seco así se va a ver todo entonces es otro como otro feeling otra sensación inclusive a veces da la impresión de que está abandonado yo creo que por eso es de otoño es cuando recibimos los peores comentarios en internet porque dicen que está descuidado que está ya cuando se viene lo verde ya ya se pone bonito otra percepción entonces sí yo sí digo a veces es que deberíamos de apreciar todo lo que nos da la vida porque además lo necesitamos todos sin uno de ellos nos movimos entonces pero sí cuesta un poco ver que se ve diferente todo ese tiempo pero es como es un cambio de paradigma ok vamos a hacer un refil y regresamos el agua lo es todo y vemos que esos no han sobrevivido los los nopales se quedan súper súper flaquitos inclusive unos se nos doblaron hasta el suelo y increíblemente la mayoría se levantaron solitos entonces órale esto se ve muy lindo con este tono el color de la naturaleza eso sí diferentes tipos de eventos ahorita lo vamos a recorrer en un recorrido rápido ahorita es el recorrido guiado pero ve nada más entonces pues este lugar este lugar el rectángulo que vemos aquí tiene las dimensiones de una cancha de tines profesional y continuando con con el paisaje natural es que se hizo debajo del nivel del suelo para protegerlo de las corrientes de viento si no tuviera estos muros o estos montículos creados artificialmente le tendría que haberse rodeado de muros para evitar las corrientes de viento entonces el baño el vestidor la regadera todo está aquí ya disponible ya solamente faltaría este adecuar el piso y ya entonces esto que vemos aquí enfrente ya ven que les hablaba de diferentes retos estructurales que es lo que se buscaba aquí lo que vemos es un una bóveda una bóveda escondida debajo de ese cupcake hueco que es la bóveda la parte más alta es la base de la mesa que vemos allá arriba aquí la idea era hacer una bóveda sin muros y lo más grande que fuera posible es ovalada es amplia entonces ya la medida y las formas hacen los retos más grandes entonces la idea era romper con la ahora sí que llevar los materiales las técnicas y las herramientas a otra dimensión eso era la meta aquí entonces ahorita vamos hacia allá vamos a es una bóveda esta parte que vemos está que saliente hacia acá es para crear un camino para subir entonces siempre es en el arco en la catenaria donde donde está cayendo la estructura aquí hay unos baños ya que funcionales todo funciona lo único que hay que echarle agua con cubetita con una cubeta que tenemos ahí adentro ya que este es el único baño que solamente bueno que se alimenta de agua desde la comunidad rural es nomás ah wow es muy lindo las cosas más los días que me dan agua wow aquí estamos al lado del río laja ya los árboles que vemos ahí atrás este ya es el río desafortunadamente no llueve mucho en esta zona pero cuando llueve si el cauce del río sube a tal grado de que se desborda se llena que se convierta en una alberca gigante no sucede muy seguido digo afortunadamente no sucede muy seguido desafortunadamente la última vez cuando fue siempre está este seco la última vez cuando fue ahorita puede ser que tenga agua porque acaban de pasar las lluvias pero puede ser que ya ya no a estas alturas ya no hay agua entonces el proceso creativo es muy como les decía es muy cambiante a juzgar con las inicialmente para que se usaba esa área y en que se convirtió bueno el reto principal era la bóveda era decir ok tengo que hacer una bóveda grande y que no se caiga una vez que está la bóveda igual inspira otra cosa y se va y hace otra cosa pero siempre termina proyectos es un ejercicio y el enfoque es tanto de que bueno yo solo la voy suponiendo de que el enfoque es a tal grado de que cuando llegamos aquí me dice pues mira una vez que terminé un proyecto ya y lo empecé a caminar otra vez a lo ancho y largo de la propiedad a ver que seguía dice y siguió el cupcake entonces es otro ejemplo de que las cosas no se hicieron al mismo tiempo no se planearon al mismo tiempo pero sin embargo en lo que se convirtieron es increíble como si como si todo fuera de plastilina que lo cambias fácilmente lo integras y otra vez es increíble para mí este señor se me hace una persona muy multidimensional ya que está solucionando temas estructurales temas estéticos temas estéticos y luego temas por donde viajar en todo el lugar y además que nos da la oportunidad de venir conocerlo porque yo pienso que un espíritu que creó esto es el mismo espíritu de todos los que vienen a conocer unos lo hicieron otros quieren entrar ahí pero por su propia imaginación porque realmente yo creo que finalmente es eso lo veo como multidimensional y todos ustedes que vienen también que vienen a conocer las personas de los maestros de arquitectura yo creo que se sorprendieron de ver a sus estudiantes que estaban tomando notas que estaban preguntando que estaban dibujando y finalmente este ellos felices dicen nos estaban sorprendidísimos de que ellos estaban súper enfocados dice pero dice los tenemos que atalizar dice esto no es todos los días lo que pasa es que si se puede hacer todo esto todos los días pero ahorita yo creo también necesitamos menos espacio para más gente estos lugares no sostienen su propio peso por eso es que no se caen pero no puedes poner nada nada más entonces son muy fáciles ellos dicen en cuanto a los materiales que este son de piedra pommes de gallinero de repente varillas estas son las varillas de dos pulgadas todo esto de aquí abajo es estructural la idea era sostener una bóveda grande por eso esta es la belleza de la naturaleza de lo estructural de lo orgánico de la geomoterapia bueno vamos a hacer por bien van a poder regresar a subirse arriba exacto ahorita lo veo mucho muy natural muy orgánico los jardines son como totalmente silvestres entonces lo hace lo hace más lo hace ver como naturaleza pero rara pero raro bonito esto aquí alcanzamos a ver como un cerebro la machada de está en blanco no sé si va a cambiar de color pero puede ser que no porque también la puerta ya está como blanco y negro pero bueno aquí todo cambia en cualquier momento si somos aquí ah mira que bonitos árboles y el dueño es así también con su vida realmente no se trata cosas en serio pasa una cosa pasa otra y siempre dice es que nada esto importa la vida es un efecto entonces si algo pasa aquí si no sale bien bueno lo tiramos y lo volvemos a hacer eso es lo que recuerda el señor el viejista que viene aquí mucho tiempo aquí es de velador dice no dice cada rato dice va para abajo entonces esa habilidad de decir va para abajo por todas las razones estructurales estéticas líneas perfectas colores formas todo que se ha respetado al máximo en 25 años ha habido un poco un poco y con esa actitud de de para seguir ¿no? es como seguir no es como volver a empezar los trabajadores afortunadamente se quedaron a todo eso a aprender porque muchos se fueron muchos no solamente porque no aprendieran a hacerlo sino por lo pequeño que lo municioso el tiempo no todos tienen la paciencia ¿no? 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 Bueno y te está explicando las lo que son los árboles y y todo eso afortunadamente estos sicamoros sobrevivieron los sicamoros tenemos unos pinos de puchoacar en el fondo que ahorita no se ven con tanta naturaleza pero uno casi se los muere lo salvamos estos sicamoros realmente son nacidos del norte de Estados Unidos y allá si son por la hoja creo que hay muchos árboles que son que tienen la misma hoja es como un primo lejano de una especie de maple pero ni siquiera hay varios de maple también así es bueno es que precisamente las personas que son de allá yo la tomaba y yo la dije es que no entonces tenemos que encontrar la diferencia de la diferencia exacto estos árboles son son muy simpólicos porque vienen muchos años entonces cuando alguien se casa hay muchos mitos pero el que me gusta mucho es el que cuando las parejas se encuentran en el territorio se lanzan unos a cada un día de la entrada como simpólico para que vire todo para que hambre entre comillas entonces es eso ¿no? ¿no? ahorita casi no tiene hojas por eso aunque es impactante esta rama que vemos aquí es la única rama que se desarrolló las únicas ramas que se desarrollaron hasta cuando llegó la lluvia pero estaría como el doble de esta verde que vemos aquí y casi no el color que toman los diferentes colores que toman tienen que ver con la clorofila entonces aquí no llueve mucho y solamente van de verde a amarillo a naranja y a chamar pero en esos lugares donde llueve mucho ellos son los que se dan cuenta que entre más llueve más intenso son los colores rojo porque está como redondo al lado así solito se desarrolla o por la corriente de algo que le da la forma o que porque así se ve como redondo si es que yo creo que cada árbol tiene sus formas naturales y esto es la forma de este entonces ahorita ya vamos vamos a la última construcción esta está hecha de de piedra pome solamente cuando se compra el material se compra como arenilla y se vende principalmente para filtros y aquí la idea era hacer una construcción sin como la bóveda que es puro tabique pero aquí tienen la forma de una iglesia porque la idea era usar la casa en área que vemos aquí en el al 100% como forma como geometría que es eso que tiene a la construcción misma y se parece mucho a las iglesias por el hecho de que a las iglesias bizantinas y coloniales que son las que tienen como una construcción lateral que la función de esa construcción es que se recargue todo hacia el centro y evitar que las bóvedas se colapsen entonces por eso es que es la forma piedra piedra pónx y este es entonces esto que vemos aquí también tiene aquí su razón de ser o sea que es un cáliz hacia abajo un cáliz un cáliz volteado eso es como amarillo ya sin ya entreviendo ahí el cemento pulido natural y el polvo que se le ha pegado al polvo pero es un cáliz hacia abajo porque cuando se compró la propiedad se buscó agua y aquí fue donde se encontró el agua entonces es un monumento al líquido vital no hay un pozo porque quizás ellos esperaban encontrar agua muy superficial y se detuvieron de escarbar era con pico y pala entonces si hubieran querido explotar el pozo hubieran seguramente contratado una máquina una perforadora y hubieran encontrado el agua no sabemos si hay agua ahí todavía porque eso fue hace muchos años y de esos venerios se pueden tapar o se van por otro lado entonces no sabemos que hay este muro que vemos aquí bueno entonces no pero para terminar una disculpa este allá está el cáliz y en la parte de arriba es donde está un glifo maya representando al agua y abajo en la puertita está la imagen de Tlaloc el dios de la lluvia y del viento arriba de la ventanita y debajo están unas manos extendidas a través de los dedos está lloviendo como agua como agua si está muy sutil ya está que hasta que lo explico y algunos todavía no alcanzan pero me gusta hacerlo así no este pues se queda como en abstracto se queda muy abstracto y en realidad aquí no hay arte abstracto si se dieron cuenta todo está muy bien definido este este muro que vemos aquí tiene unos 20 años y no tiene ese para como les hablaba ya en la casita no puede haber árboles pegados a las construcciones y no puede agrietar o hay que hacerlo diferente allá pues no eran necesarios los castillos sin embargo aquí cada ondulación hacia afuera y hacia adentro tiene castillos hasta la mitad y podemos ver que de la mitad hacia arriba es orgánico entonces si no tuviera esos castillos ya tendría muchas grietas ya que como está alineado con los mezquites y mueven la tierra mueven las raíces se mueven entonces ya estarían agrietados sin embargo tiene 20 años de aquí a ahí no tenía otra función más que yo lo digo arte de la tierra arte del paisaje ya que no rendía ninguna función más que más que su propia presencia y para darle mantenimiento como vemos ahorita se puede lavar se debe de lavar y tallar totalmente después queda expuesto nada más el bueno ese sellador blanco pero al lavarlo puede ser que se caiga creo que si se caiga porque queda un color de cemento como blanco grisáceo y este ya es un sellador que le da el tono blanco pero no se puede pintar entonces el mantenimiento lo que se hace aquí a las obras pues si es este no se puede pintar ya que como no hay todavía pintura que se adhiera al cemento vemos como se está cayendo y se está descarapelando entonces es parte de lo orgánico que los que conocen y que la respetan dicen así se ve muy bonito mucha gente viene y dice eso y mucha gente viene y dicen de alta mantenimiento sí este espacio que vamos a ver ahorita es una es una galeria o un museo las bicicletas son como vienen unos 50 años este ¿cómo se llama? sí por las ruedas por las ruedas mira esta es la que antes de los 50 ya entramos y bueno en realidad para no tener los espacios totalmente vacíos en este caso si lo está usando con sus bicicletas ya quedan mucho uno de sus hobbies de hecho tiene muchos hobbies todos son al exterior entonces la bicicleta es una y pues por eso hizo un museo para bicicletas que tiene más pero hasta ahorita se van a regresar y finalmente la idea era hacer una obra arquitectónica que fuera la que es útil aquí hay dos cisternas una de agua de la lluvia y bueno como les hablaba la estructura me parece muy pesada por lo ancho de los lo grosso de los pilares pero necesitaría que no haya mucho para que nosotros tenga un sensor y a la vez que sea muy ligero está hecha totalmente de piedra entonces la forma de hacer este tipo de trabajo es muy complejo y dicen los hermanos que la mayoría de trabajo no se ve porque tienen ellos que crear estas formas y luego darle soporte para poder ponerle ponerle el material y que se seque y luego sacan otra vez todo entonces todas las construcciones aquí están hechas de que hay mucho trabajo de preparación bueno yo los dejo aquí ya terminamos con el truleado allá en el donde estaba la mesita central les vamos a dar una limonada a unos cacahuates ya que no tenemos permitido de alimentos y eso es como parte de que se la pasen tranquilos aquí sin hambre ni sed muchas gracias bueno pues ahí está en 1990 este es como 25 años si este es como el último y la persona el dueño que es el dueño no es de San Antonio cuando él llega a venir a San Miguel ya no tiene un trabajo no sé si ya ha retirado pero realmente tenía tiempo de estar de crear y se ve muy joven yo creo que es el trabajo a lo que se dedica todo el tiempo si no andan guiando en bicicletas de montaña yo siempre me gusta me gusta fantasia yo no porque lo veo con facilidad andando en bicicleta de montaña en chile sale del avión saca su bicicleta al arma porque es lo que comparte siempre lo que comparte en la comida en la foto en la canción porque no me acuerdo no ¿cómo se llama el dueño el arquitecto? el dueño se llama Tim Sullivan con WL y el arquitecto el arquitecto que tampoco es arquitecto se llama Steve Corner tiene los que quieran los que tengan curiosidad de ver las construcciones y cómo se hicieron pueden ir a Flying Concrete como concreto volado o algo así volado de concreto y Flying Concrete y ahí muestra cómo se hacen las bóvedas cómo se hacen cómo surgió este y ok muchas gracias son mexicanos y los constructores son mexicanos eso sí lo dije a la entrada en primer lugar se abanda la idea pero los que lo hacen son mexicanos pues la primera flor que vemos allá de entrada el mismo arquitecto que lo hizo después de que terminó todo moviéndose esto lo hizo el maestro hermano realmente lo que uno dice con la boca conscientemente pues sabemos pero las cosas que comunican que ellos nos dan cuenta lo que sabemos de las torres de aquí de la parroquia de San Miguel o sea que no hizo ningún arquitecto tan sencillo sí oye el maestro del baño fue el que creó todo así es bueno vamos bueno pues qué tal la verdad que el lugar está impresionante está en San Miguel de Allende se llama Ranchito Cascabel por obvias razones y los invitamos a disfrutar de este lugar que está fantástico gracias por acompañarme y disfrútenlo y le agradecemos mucho a Maite y a Viajes Turimazza por la invitación a recorrer este lugar cuídense mucho pórtense bien y nos vemos en otro viaje yo soy Ger